Cuando lo que te mueve es la pasión por lo que haces y quieres aportar al desarrollo del país, hay un Hyundai para ti. Para los que hoy manejan su propio negocio. Para los que quieran ir por más y buscan superarse a sí mismos. Para los que sueñan como nosotros en ser mejores cada día. Para todos ellos, hay un Hyundai. Hyundai Camiones y Buses, para todo y para todos. Una empresa indumotora. Una empresa indumotora.